Vamos a empezar a bailar Inicia con tapones ¡Epa! ¡Epa! ¡Tabor! Estamos iniciando ¡Eso! ¡Dale bonito a la guanacha! Sonideros en Movimiento TV ¡Pichiponche! ¡Ajá! Estamos iniciando La organización son risas Para Chibi, para Angelico, J.B. El voto hacia el Rundas La Beni Hoy nos acompaña el ingeniero Paulín Y su ¡Tabor! ¡Venga la guanacha! ¡Venga la guanacha sabrosa! ¡Así lo hicimos! ¡Venga la guanacha! ¡Venga el tren! ¡Dice! ¡Sabor! Hoy nos acompañan los solideros al grito de guerra Hoy nos acompañan Richard Kepé Chabeli Hoy y siempre Claro Para el sonido castigador Ahí va Y se Echa la guaracha Vale bonito Para que Y la campanita Marquez Y se Sabor Hoy nos acompañan la organización El Cervi Toda mi gente de Descoco Le mandamos un saludo súper especial Hoy nos acompañan el sonido las cantaneras Ya se presenten Para la mata de las siedras de grasa Para el bíblis el tícharo Para el guicho Toda la gente de piedras de grasa Va hasta cuatro ruedas Vale sabroso Mira Ajá Para toda la mata de pirotex Para Johnny Trejo Hoy nos acompañan sonido centeno Ya se ha bailado sabroso Sabroso Y ya va a dar un saludo a Santa Lucia Y ya va a dar un saludo a Santa Lucia Y ya va a dar un saludo a Santa Lucia Y ya va a dar un saludo a Santa Lucia Venga tres, oye como dice Venga Sabor, llegaron mensajeros Toda la organización así va Ha sabaynado sabroso Esa noche Y se Se llama Para producciones santos y toda la banda Con la vigente de los Reyes La Paz Y se Ha habido entrecillos Oye Dale sabor Otra vez Llegó la organización así va Hoy le va a dar un saludo súper especial Sabor Toda la banda solidera de Tolipán Con la vigente de Querétaro Para Salvador Carrabajal La nena María El pequeño Para el Bebuki Para Víctor y el Nahual Para Dixos Tarzán y el Verso HF Y para Lito el Barroco y el Magozo Baile 56 Paco Caparrito Y el Roly Mix de corazón 56 Échale Échale para atrás Échala para atrás Tresillo No es María ni mucho menos el ciclón El Roly Mix es el más chico Para la banda que nos acompaña Para el Jimmy La Chaca El Donibio Los Cunchas Toda la vigente de Miraboye El Comandante De Beco Y sus Bernaditas Y los Santos ¡Claro! 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 De copo de la noche con la luna ¡Claro! Hoy nos acompaña Gallego Yosaki Colorizaciones profesionales Sonpillo Mañana Martín Carrera ¡Claro! 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 ¡Oye! ¡V angefar cálido! ¡Claro! ¡Klaro! ¡Vamos! Para mi mamá ¡Mi mamá me regaló una sandía! ¡Y cada arrebada decía! ¡¡Moly Mixer es lo mejor hoy en día! ¡Para el bicho Juárez Tarolca! ¡Organización extraña! ¡Villa Cariño! ¡Viva aіш grantel de Chimín Despleo! ¡Rką! ¡Y uno alejamiento! ¡Claro! ¡Por la extraña Villa de Boniciea! ¡Aj Cyglaro b récalo! La última guitarra, la última guitarra, la última guitarra, sabroso, y seis, para toda la banda para el famoso Máter, y nada, toda la gente de Ciudad de Sánchez, le va a dar un saludo. ¡Vale! ¡Viva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Así se llama! ¡Mira que ya se va, mira que ya se va! ¡Échale, compadre Jarocho, échale para atrás! ¡Sabor! ¡Ay, esa vaina, mi compadre! ¡El Jarocho! ¡Túpsilpá! ¡Y su bombón de calalpita! ¡Vale! ¡A tiempo, bombón! ¡A tiempo! ¡Vale! ¡Villacariño, bosque, alojan, tomas, tan cuatro ruedas! ¡Para toda la banda que está gozando sabroso! ¡Toda la gente de aquí del recinto periado! ¡Toda la begueta de Chipalhuacán! ¡Hoy le mandamos un saludo a los solideros, al grito de guerra! ¡De ver! ¡Ya se quiero bailar! ¡Échale, compadre! ¡Me estás llevando a la película! ¡Listo! ¡Sortan cuatro ruedas y un alemamiento! ¡Algo sabrá eso para la...